Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Que al cabo apague los pies Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré con una Catrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es un preté Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Los arrojas, las mejillas Las faldas, a las rodillas Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Me dan besos de a montones Adorosos mordedones Que a veces me hacían llorar Y ella también a veces llora Y al llorar se recolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi cualquiera Que escuches a este ranchero Que viene de Michoacán Porque en amores hay muchos A ella sí la quise un poco Y ella no me quiso más ¡Suscríbete al canal!